...especialista en desarrollo de la Dirección Técnica de la Empresa Eléctrica. Bueno, vamos a hacer una actualización de la situación del sistema en el día de hoy. Decir que el sábado se hizo una nueva programación de cuatro bloques en vez de cinco que teníamos, atendiendo a la cantidad de megawatt que se estaba afectando. El objetivo era afectar como máximo seis horas a los consumidores. Hay que decir que esta rotación que se hizo debido a la situación del sistema no se ha cumplido en cuanto a la rotación, pero sí tratando de mantener siempre la afectación seis horas. Decir que, bueno, como se informó por los medios, por el ministro, el día de ayer se dijo que la termoeléctrica Guitera iba a entrar ya a sincronizar en el sistema a partir del día de hoy. Eso es un proceso que lleva, o sea, de toma de carga progresivamente. Es decir, que la situación mejoraría a partir del día de hoy mañana, así como la unidad 1 de Feltum, que se dijo que también el día de hoy se empezaría, o sea, se sincronizaría el sistema y empezaría a tomar carga. Eso serían 500 megawatt que se incorporarían al sistema, pero bueno, eso es progresivamente porque esas termoeléctricas van tomando carga en el tiempo. Decir que en el día de hoy, hasta este momento, ha afectado 20 megawatt, lo que en el día de ayer no tuvimos que afectar en horario de la madrugada, o sea, a las 11 y 55 minutos de la noche se cerró la última carga y prácticamente tuvimos toda la madrugada sin afectación y ya hoy por la mañana se afectaron 20 megawatt. ¿Cuál es la estrategia que se va a seguir? Bueno, tratar de afectar en horario del día 4 horas, 4 horas, y los circuitos que afectemos por el día, o sea, por la noche se van a afectar 3 horas como máximo, tratar de afectar los circuitos 3 horas como máximo, y por el día 4 horas, pero en total 6 horas. Quiere decir que es posible que el circuito que se afecte por el día, de acuerdo a la necesidad por la solicitud de megawatt a desconectar, se vuelvan a afectar, pero siempre tratando de que no exceda las 6 horas como máximo de afectación en cada circuito. Esa es la estrategia que vamos a seguir hasta que haya mejoría en el sistema, que bueno, a partir de que se sincronicen estas dos plantas, esperamos durante la noche del día de hoy que a partir de hoy empiece a mejorar en algo la situación del sistema.